En los 39 municipios del Estado, es un programa, como bien lo decía, nuestro presidente permanente que sin duda alguna nos permitirá poder avanzar en la erradicación de la violencia en el tema de género. Agradezco mucho la presencia de los sectores y organizaciones y por supuesto reconozco la labor de cada una de las mujeres que representa cada uno de su sector. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. El programa consiste en varios puntos. Primero, el día de hoy arrancamos en los diferentes cruceros de la capital, de todos los municipios, de los 39. Posteriormente estaremos haciendo posicionamientos en los cabildos, en los 39 municipios por parte de las legisladoras en el Congreso y de las regidoras y síndicas en los ayuntamientos. Haremos una campaña en redes sociales a través de Twitter, del Facebook, entre otros, para disfrutir pues el programa que sin duda alguna es un programa muy completo. Posteriormente se llevarán pláticas, talleres de superación personal, de autoestima, de codependencia con gente preparada en el tema, psicólogos, abogados que estarán canalizando a las instancias correspondientes el tema de violencia. La idea es poder lograr el empoderamiento de la mujer y sobre todo una autoestima con mayor altura para poder lograr de verdad erradicar y que no nada más en cada municipio sino en todo el Estado podamos decir que estamos luchando todos los días para erradicar la violencia e ir avanzando y sobre todo que nuestros niños y adultos puedan tener una mejor vida de calidad en todo el Estado. Agradecerles mucho, decirles que ustedes nos verán en las comunidades, en los barrios, en los municipios y sobre todo en las comunidades más lejanas presentes ahí, dando talleres que sin duda alguna serán un antes y un después. Como lo decía bien el Presidente, reconocer el trabajo del Gobernador Jorge Herrera Caldera a través de las instancias de gobierno de la señora Tere Álvarez del Castillo que sin duda alguna ahora con el nuevo centro de justicia que se abrirá ya en unos días pues nos va a permitir también a través de asesoría legal conducir a las mujeres a un lugar específico donde se les dará continuidad a toda esta problemática y pues en este sentido vamos a seguir trabajando alrededor de cuatro a cinco meses y esperemos tener un excelente resultado. Por su atención muchas gracias.